Nunca dejes de alabar, a la Virgen María, cantemos con alegría, Ave María Ciseta. Viva, viva la Reina del Cielo, viva, viva la Madre de Dios, viva, viva la Reina del Cielo, viva, viva la Madre de Dios. Viva, viva, viva la Madre de Dios, 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 v ¡Viva, viva, reina del cielo! ¡Viva, viva, madre de Dios! ¡Viva, viva, reina del cielo! ¡Viva, viva, reina del cielo! ¡Viva, viva, viva, reina del cielo! ¡Viva, 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 viva, reina del cielo! ¡Alabemos a María, Madre de Dios! 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 ¡Que viva la Reina del Cielo! ¡Viva! ¡Viva nuestra Generala! ¡Viva! ¡Viva la Reina Chapala! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora Chapopa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos a la Reina! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira que contenta estás, toda rodeada de flores, pero más contenta estás, controlada de enferadores. Pero más contenta está, odiada del pecatore. Mira que contenta está, toda la odiada del flore. Pero más contenta está, toda la odiada del flore. Como prenda de mi amor, yo te ofrezco, Madre mía. Mis angustias y alegrías y mi pobre corazón. Mis angustias y alegrías y mi pobre corazón. Mira que contenta está, toda la odiada del flore. Pero más contenta está, toda la odiada del flore.